Se conoció hace un rato nomás este video donde muestra a un vecino de Viedma, el conocido Claudio Pérez, tomando una iniciativa rápida de arrojarse a las aguas del Río Negro para socorrer a una persona. ¿Qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a lo que pudimos recoger, un ciudadano se sube a la balsa con su camioneta, una F-100. También ustedes ven allí algo de color verde, bueno, es parte de la camioneta que va flotando hasta hundirse en las aguas del Río Negro. El hombre logró salir de la camioneta y se lo llevaba la corriente. A todo esto Claudio Pérez, que como ustedes lo ven en la imagen se arrojó al agua, logró rescatarlo sano y salvo. Así que vaya un reconocimiento para este vecino de la comarca que estaba justo en ese lugar y sin pensarlo un instante se arrojó al Río para salvar a este hombre. Repito, el hombre había subido con su camioneta F-100 cargada de cebollas a la balsa, por circunstancias que se tratan de establecer, siguió de largo y cayó con su camioneta al Río. Posteriormente Claudio Pérez, que estaba allí en el lugar, como muestran las imágenes, se arrojó rápidamente y logró salvar la vida de este hombre. Esto ocurrió en la balsa de Saucio Blanco, allí, en la balsa que todos conocen, que es para cruzar hacia la localidad de Guardia Mitre. Claudio va a agarrar el salvavidas, Claudio. ¿Este tiene soga? Sí, este tiene soga. Yo está bien, yo está bien. Yo está bien. Pero yo estoy empujando, Claudio, mejor. No, ahí pasó uno, Rey Mamado también, no sé qué piensan hacer. Rey Mamado, no me corres y no me tiras la concha. Le hago una soga, tiene una soga más ahí. No, pero ese. ¿Eh? Tirate con esa, andá. Andá, andá, andá. No, pero tenemos que ir a la lancha, boludo. Él lo saca para la orilla, Claudio. Qué viejo pajero. ¡Ajá, boludo! ¡Ajá, ahí, 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 ahí! ¡Ahí está! ¿Qué viejo pajero? Ahí le quedó la camioneta. Ya está, de verdad, fue. Sí. No, está borracho. Tomá. ¿Y si bajamos la lancha, boludo? Ahí, ahí no, ahí trae coso. Ahí trae la barba. Lo saca, lo saca, lo dice. No, ahí está, Claudio. No, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Claven! 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 Se aboga, boludo. ¿Voy yo? ¿Voy? No, no, no. Espera, 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 a la clave. ¡Ya te quito! ¡Ya te quito! ¡Ya te quito! ¿Hay una soga larga, Claudio? ¿Hay una soga larga que voy? No me agarres porque te ríos de soltar. ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Hace vuelta! ¡Hace vuelta! ¡Hace vuelta! ¡Hoy pasó uno re mamauta, no! ¡Hace vuelta, boludo! ¡No, me corrió, si no me tiró la concha a la luna! ¡No, tiró! ¡Ahí va el salvavidas, Claudio! ¡Respira! ¡Respira! ¡Para, brudo! ¿No hay una soga para hacerme? ¿Hasta en el estado de fiesto? No, está suelto, aquí está suelto. ¡No hay una soga, tiene una soga más ahí! ¡No, perdón! ¡Tirate con esa, andá! ¡Andá, andá, andá! ¡No, pero estamos con una lancha, boludo! ¡Ele lo saca para la orilla, Claudio! ¡Qué viejo pajero! ¡Adiós, boludo! ¡Qué viejo pajero! ¡Aye le quedó la camioneta! Ya esta de meta, fue? Si No? Estaba borracho Toma Ahí no, ahí trae coso Lo saca, lo saca a la orilla